La Marea La playa me hizo grano de la arena, de la arena, de la arena. Fui punto en multitud por donde fui, nadie me detectó y así aprendí. Cuando creí colmada la tarea, la tarea, la tarea. Volví mi corazón a casi opear, casi opear, casi opear. La Marea La Marea